En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato fomenta el cuidado y preservación de sus 32 áreas naturales protegidas. Del total del territorio guanajuatense, el 20.55% tiene decreto de área natural protegida. Posee un registro de 644 especies, de las cuales 617 las podemos encontrar dentro de estas áreas, lo que representa el 95.80% de la biodiversidad estatal. Actualmente se realizan acciones para conservar especies amenazadas como el águila real, especie emblemática de México. Este proyecto tiene como objetivo proteger y conservar su hábitat y zonas de anidación con acciones de conservación, restauración y protección de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas Sierra de Pénjamo, Sierra de Lobos y Cuenca Alta de Río Temascatío, por lo que este año se implementarán talleres para difundir el conocimiento y la importancia de la conservación del águila real con pláticas y capacitaciones que incluirán temas relativos a sus características, distribución, importancia, identificación en campo, alimentación y riesgos. TV4 Noticias No 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 Gracias por ver el video.